Música Deep in the shadows I know it's hard To put one foot To run or the other Toma Ay que frio Ay que frio, nos voy a Castellón Buen viaje Venga Adios Muy bien Ayer me iba a la luz Bien no? Si Vale A ver si llega Si Chao Adios Vamos Se enrolla Venga A la comida Venga a comer Hasta la dieciséis Una Un Busy ¡Gracias! Pobre la pentea Pobre la pentea Pobre la pentea Tate la pentea Pote la pentea 23 23 Bueno, en los últimos días Pero miren, esta ya está Ahí Dándole a tu mano Esta de aquí Y hay una que está ahí 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 O sea, hay dos Oye, muchas Muchas, tres Ahí hay otra, ahí hay otra Y ahí dentro hay otra Aquí hay un montón Porque son pequeñitas que no No se ven bien Pero si miras esto, poniéndose la gordita Está queciendo No se ven bien Son 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!